¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este vídeo les tengo estos cuatro peinados que me gustan muchísimo y que hago cuando estoy en apuros, cuando ya llevo mucho tiempo de haberme lavado el pelo y esto es generalmente lo que hago, así que vamos a empezar con el vídeo. Ok caramelitos, para el primer peinado vamos a recoger todo nuestro cabello en una cola muy muy alta, puede ser de caballo, pero bien bien a la coronilla, o sea bien arriba, así a la frente y vamos a tomarlo con una liguita. Háganlo con mucha paciencia, pero ojo, aquí tienen que estar muy pendientes porque no vamos a pasar la liga completamente. Yo aquí me estoy estirando un poquito el pelo para que no quede como tan corrugado, pero la liga como ustedes pueden ver la estoy pasando solamente al doblez del pelo, no estoy pasando todo el cabello completo como ustedes pueden ver en el vídeo. En el vídeo se pueden ver mejor y lo pueden notar mucho mejor. Ahora lo que voy a pasar a hacer es que voy a acomodar esa partecita de ahí y voy a acomodar la parte de enfrente que sería como el capul y esto me estaría quedando como en forma de una piña. Yo ya no puedo hacerme la piña porque tengo el cabello súper largo y se me parte en la mitad y queda como un trasero, así que ya no puedo hacerlo. Voy a tomar este turbante, en realidad es una tela y la voy a colocar como desde la parte de atrás de mi cabeza hacia adelante haciendo un nudo en el frente, pero el nudo va justo donde queda el doblez del cabello con la liga. Esto permitirá que la parte como del capul o los ricitos que están en mi frente queden afuera mostrándose. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a pasar a hacer un moñito, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Esta tela así es un poquito larga, entonces si tienen una tela más cortica nomás pues hacen otro nudito y lo dejan así. Entonces yo aquí estoy como intentando hacerlo pero después decidí hacer el nudo y luego porque la tela no es ni tan larga ni tan corta entonces se me desbarataba. Lo que pasé a hacer es que decidí hacer otro nudo como ustedes pueden ver y de ahí pasar a meter los extremos de la tela o a introducir los extremos de la tela entre la parte que me quedó en la frente y de esa forma ir armando el moño. La verdad es que es súper fácil y este peinado me saca de muchísimos apuros, de verdad cuando no sé qué colocarme y cuando mi look está completamente blanco y negro o negro solo, esto me da un poco de color. Para el siguiente peinado vamos a pasar, bueno aquí ustedes pueden ver cómo queda, este peinado me encanta, pero para el siguiente peinado vamos a pasar a lo que es este que es súper súper fácil. Vamos a dividir nuestro cabello en dos secciones, la sección de arriba obviamente debe ser un poquitito más pequeña que la sección de abajo. Para esto, estos peinados los hago prácticamente cuando ya llevo casi 4 o 5 días de haberme lavado el cabello que no quiero como tenerlo todo completamente suelto. Vamos a pasar a la sección de arriba y hacer lo mismo que hicimos en el peinado pasado que es tomar esa sección y como envolverla la mitad, es decir, tomar la liga, apretarla y pasar solamente la mitad del cabello y acomodar la parte del cabello y acomodar la parte del frente para que se vean como el capul, por así decirlo y así es como queda este look. A mí la verdad me gusta muchísimo porque es súper fácil de hacer, es súper bonito y va con cualquier tipo de look de vestuario que tengamos. El siguiente también es muy fácil y lo que vamos a hacer es que no vamos a desbaratar este peinado, sino que vamos a tomar la parte del capulque o los crespitos que nos quedan en la frente y lo vamos a enrollar haciendo un moño o una cebolla muy grande en la parte de arriba de nuestra cabeza y vamos a pasar a alborotar un poquito más el pelo de abajo. Vamos a tomar una pañoleta, yo en este caso tenía esta que es una que compré en el Petronio Álvarez, para los que no saben qué es el Petronio Álvarez, es un festival de música tradicional del Pacífico Colombiano. Y esta la voy a pasar a amarrar justo encima del moño, como si este me estuviera sujetando el moño, es decir, como si me lo fuera tomado con este. Vamos a hacer un nudo y vamos a pasar a hacer un moño. Ustedes aquí pueden ver que así como va tallando un poquito y es porque no recordaba, hace días no me veía así y no recordaba lo largo que era la pañoleta. Entonces como que lo fui acomodando y simplemente dejé una sola partecita del moño afuera. Este look me gusta muchísimo porque me permite salirme de mi zona de confort y me parece que está súper súper bonito. Ok, son cuatro peinados. Por último es más sencillo, vamos a tomar la misma pañoleta y vamos a soltar nuestro cabello y lo vamos a alborotar o a esponjar lo que queramos. Y ahora sí, lo vamos a pasar a tomar la pañoleta en forma de moño, como si fuera una balaca, es súper fácil pero también nos saca puro y nos hace ver un poquito diferente. Lo que hice con esta, para que no dejarle esas puntas que ustedes ven ahí, las introduje por el medio de lo que es la pañoleta que queda enfrente o tocando mi piel o mi cabello y listo. De esta forma se ve como si fuera un moñito y queda súper súper lindo. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!